ay dios mío venga vamos a empezar hola soy dale y se lo recuerdo para que ustedes no tengan que hacerlo bueno vamos a quien sepa de dónde viene este saludo por favor comentenme en los comentarios ahí abajito estamos en windows 10 vamos a probar lo que viene siendo el minecraft otra vez esta es la segunda toma número 2 porque he tenido que resetear la computadora el primer vídeo que grabé desde que fue casi media hora escuchaba un sonido asqueroso en el micrófono espero que esta vez no se escuche nada como ven windows alt imprimir pantalla para imprimir para obtener una foto de ahí está de una captura de la pantalla del minecraft de cualquier aplicación que tengas abierta bueno esto es minecraft scary sobre toda esta versión tu skin madre mía es que tengo una hora intentando grabar esto idiomas esto no tengo 10 de redirige alguna página de algún foro supongo de internet aquí tenemos logros que hay logros en esta vez en esta versión bueno me va a mandar a a la aplicación del xbox windows g para abrir la barra de juego qué pasa si aprieto windows más g ok aquí puedo xbox bueno esto es una pantalla aquí si quiero grabar no puedo grabar porque este pc no cumple los requisitos de hardware más información si das clic aquí pues bueno te va a mencionar lo que requieres para para poder grabar con windows 10 verdad mi laptop no puede grabar no cumple los requisitos mínimos este y aquí dicen lo que necesitas en amd por lo menos esto que ninguna de las computadoras que tenemos ahorita en casa lo logran y con amd y con envidia a partir de la serie 600 la geforce ok y bueno aquí dice más explicaciones y tal bueno bueno esta es la de xbox después la veremos si quieren aquí están aquí aquí bueno aparecen quienes están conectados están haciendo en fin venimos este vídeo por minecraft vamos a jugar aquí tengo varios mundos este hechos pero bueno vamos a como borras un mundo eliminar vamos a borrar estos mundos y vamos a comenzar desde cero por favor que se escuche bien esta vez porque he tenido que reinstalar cosas y hacer un hacer malabares básicamente el bueno nuevo mundo podemos cambiar nombre podemos poner mi mundo por ejemplo si no es muy creativo si no es muy creativo pues no necesitas extorsión te vas a supervivencia creas un mundo se crean como ven esto no fue un corte esto fue de inmediato esto fue placa ahí estás y bueno básicamente el juego es el mismo este es una versión de minecraft solamente para este sacarte 10 euros y 10 euros 10 dólares 160 170 160 pesos más de tu bolsillo me habían dicho que si querías es que si tenías perdón la versión de java esta edición iba a ser gratuita pero no sé que tan cierto sea eso ahora la beta si o sea esta beta ahorita la estoy pudiendo jugar no sé si todos la pueden jugar o solo los que tengan la versión original de minecraft yo tengo minecraft comprado lo tengo premium como le dicen así que pues no he notado nada al momento de que te pone que te vas a la tienda y buscas el minecraft te aparece ahí prueba gratuita o comprarlo yo por supuesto seleccioné prueba gratuita y es lo que estamos jugando ahora mismo bueno con esta madera yo creo que basta para comenzar no es una serie esto solo estamos probando en minecraft está bonito eh me gusta como se ve ahorita va bien no va lagueado y todo ni nada perdón el agua me gusta como se ve pero este es un pequeño detalle desde arriba se ve genial pero una vez entras bueno aquí no se nota en agua es más profunda así que se nota este pero una vez que entras este al agua en agua es profunda se nota un montón o sea no se nota un montón no no se nota nada no se ve nada y es un algo un detallito por ahí bueno ahí ya un poquito laguecito les digo que me puede que me vaya un poco lagueado porque pues mi computadora pues si no cumple esos requisitos mínimos es que estoy jugando en una laptop y pues ya saben en mi lab ahí hay bajones no se si los vieron bueno están viendo este video a 30 fps pero no se si habrán visto ese bajón si bajó de 20 pues lo notaron bueno vamos a agarrar ese carbón como ven el inventario es el mismo y pues la creación de cosas pues es lo mismo no tenemos madera y palitos hay que ser más cuidadosos al momento de craftear en este minecraft como ven ya hay pollitos hay este pequeños y bueno entonces esta versión de minecraft se supone que es una versión de en combina es como si combinaran la versión de minecraft de java la normal se puso rojo el pico en serio la versión de minecraft normal y la versión o sea la de java junto con la versión de celular de android de ios entonces y si en su momento probé esa versión lo jugué un poquito no la jugué mucho porque mi celular la verdad es que no podía es que no podía con el minecraft así de malo es mi celular pero bueno y funcionaba bien y si los menús son idénticos y eso vamos a ojo ojo que se me bogea ay dios mio creo que es eh what se movía solo ok a veces se comporta extraño este 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 mono dios eso estuvo raro bueno vamos a quitar esto de aquí como ven se ve bonito está muy bien pero les digo es el mismo juego no esperen algo innovador algo nuevo bueno excepción de algunas cosas que en el creativo se las voy a enseñar porque ahorita pues esto es el survival es básicamente pues esto no es gran cosa si quieren una serie pues con gusto puedo hacer una pero les digo que no es nada innovador el windows 10 pues eh unos detallitos por ahí he tenido que restalar algunas cosas el crack del office no me funciona porque si lo tengo pirata no voy a pagar todo lo que piden por el office porque es muy caro comprar la licencia del office para que te dure solo un año o cosas así este y no me funciona ahora solo tengo versión de prueba del office bueno ya tenemos aquí esto de aquí no se que tanto se escucha si yo no estoy escuchando nada del minecraft espero que ustedes de sirio estén escuchando subir un poco el volumen escucho nada eh a ver vamos a ver las opciones volumen, música lo tengo todo abajo aquí lo podemos subir un poquito dificultad, visión tercera, multijugador, server local si desactivamos esto del server local cuando pongamos pausa a ver es que es como lo compruebo mirando el sol, donde esta el sol ok ahí si ponemos pausa no, sigue sigue el juego si ponen pausa no se pausa sino que no quería romperla sino que sigue el juego sigue tengo que hacer esto bueno como ven es lo mismo este un detalle cuando, si quieres poner varios bloques con el click eh, derecho pulsado te los pone así mira ya me hice un cofre ahí pero no lo voy a hacer entonces es eso son unos pequeños detallitos que supongo que con próximas actualizaciones irán cambiando como saben es una beta ahí arriba pone minecraft windows 10 ehh edición beta edición beta beta ok con F5 si este ves tumor ni todo me gusta que giras y como que mueven las patitas mira wujuu wujuu y y hace eso vámonos de aquí vamos a a algún sitio para que vean un poquito más vamos a llevarnos esta shed no estoy escuchando nada espero que ustedes espero que ustedes espero que ustedes puedan oírlo porque porque ahora mismo yo no escucho nada de veras ok hay un poco de lag ahí bueno normal no digo nada es el volumen de la televisión no? ok 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 no se porque no escucho nada en la televisión en... de audio no... no oigo nada espero que ustedes espero que ustedes la estén escuchando si no es cosa de mi computadora y si no la escuchan pues... lo siento jeje vamos a meter la oveja mmm... Bueno, ya tenemos por una cama. Mira que no he crafteado camas ahorita, eh. En otro mundo, en el primero que hice de hecho ayer, este, morí, casi muero por inanición. Que por cierto, el Minecraft este tiene logros, eh. Tiene bastantes logros, pero bueno, aquí están los logros que ya he sacado. Que por cierto, cada que inicio que prendo la computadora me salen todos. Entonces, no sé si es un bug, supongo que será un bug. Borrar todo, ahí está. Y bueno, supongo que esos logros contarán para tu perfil de Xbox. No estoy seguro, pero supongo que sí. Porque me han aparecido ahí en el feed de la aplicación de Xbox. Que por cierto, si quieren que la chequemos, la checamos. Y todos juntitos, y sería muy bonito. Muy, muy bueno. Bueno, como ven el mismo juego, tal. Incluso, el anochecer y el amanecer me gusta más que... Como se ve en esta versión que en la de Java. Hay algunas cosas, detalles. Bueno, puedes cambiar un poco, algunas configuraciones de gráficos. No está tan avanzado. Obviamente, es una beta. Y pues, por favor, comentenme si ya descargaron Windows 10. ¿Cómo les ha funcionado? ¿Si han tenido problemas? ¿Si el Minecraft ya lo probaron? ¿Y qué tal les va a ustedes? Incluso podríamos jugar un poco. Por ahí vi un zombie. Vamos a cazar a este pato. Bueno, gallo, gallina, pollo. Pato gallina, en fin. Porque... ¡Holo! Las gafas. Es que ese es el problema de los gráficos. Al principio, mira, la mamá y los hijos. No la voy a matar, me da penita. Este... Como no puedes configurar muchas cosas gráficas, pues no puedes limitar los FPS, por ejemplo. Mira, la primera vez que me encontré una vaca. ¡Holo! Joder, es lo malo de no escuchar nada. En cualquier momento me va a venir un creeper y... Y raboom. Joder. Quédate quieta. Ahí está. Otra. Bueno. Y bueno, este es el survival. Un poquito mejor. Supongo que los crafteos serán los mismos o super parecidos. Porque les digo, no sé cómo funciona la versión de... De Android. Aquí no puedes atravesar a estos tipos, ¿eh? Aquí sí tienen hitbox. Ah, pobrecito. Miren cómo se retorció. Así que... Eso. Bueno, es de noche. Vamos a ver si podemos dormir. Por favor, que no me llegue un creeper y me explote en la espalda. Gracias. Pon ahí el carbón. Joder. Ahí está. Que escone... Tampoco puedes configurar los controles. Se puede configurarlos, pero está muy limitado. Viene un creeper. Hijo de... Viene un creeper. Voy a intentar ser rápido. Consigo un poco de cuero. Ok. Me dan un logro por conseguir cuero. Vaya. Esto está lleno de logros. No sé si es normal. Me va a venir el creeper. Me va a venir el creeper. Me va a venir el creeper. El creeper. El creeper. El creeper. No, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Una vaca. LOL. ¿Qué fue eso? Coño. Como que a veces te da espantitos esta cosa. Vale. Aunque sí es una vaca, ¿no? Bueno. Ahí está. Muy bien. Vámonos de aquí. Y... Pues esto. Esto es el Minecraft. Entonces. Como ven, la generación de mundos. La generación de mundos. Jodinas. Ahí está el creeper. Es muy rápida. No sé cómo se ven en los biomas. Hay un logro de... Creo que hay un logro de... Conoce 17 biomas. Entonces debería de haber, pues... Pues muchos. Y esto es. Después si quiere... ¿Qué es eso? Tierra. Ah, espantanos. Los árboles están en la Minecraft. En el Minecraft normal. No lo sé. Bueno. Vamos a... A checar lo que es el creativo. Para ir terminando este... Este video. Vamos a crear un nuevo mundo. Que sea en creativo. Y... A ver, avanzado. Puedes ponerle semilla. O sea, ponerle... No. Qué idiota. Bueno. En fin. Semilla aleatoria. Infinito. Antiguo. Plano. Aunque sí. Hay mundos infinitos. Mundo plano. Antiguo. No sé a qué se refiere. Vamos a hacer uno antiguo. Supongo que será limitado. Supongo que sí. Se ha de referir al limitado. Vamos a hacer uno plano. Wow. Eso... Eso fue... Súper rápido. Y se... Wow. Oye, se ve bien, eh. Sí, eh. La versión... Esta versión de Minecraft va mejor que la versión de Java. Sin duda. O sea, va mejor, se ve mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos los bloques. Que bueno, son bastantitos. Bueno, tenemos los objetos. Aquí tenemos de todo. Todo lo... ¿Saben una cosa que ven distinto aquí? Esto. Barcos. O sea... ¡Un barco, men! ¡Puedo ser un barco! Mira, vamos a hacer una pequeña alberca. Porque... Estos barcos tienen remos. Sé que para los que juegan... Tal vez esto ya estaba en la Poké de Vision, pero... Para mí esto es algo nuevo, sinceramente. Para mí esto es... Esto yo nunca lo había visto. Bueno, ahora llena con... Ahora para llenar esto con agua, joder. A ver. ¿Dónde está el agua? ¿Hay agua? ¿Puedo? Ah, vale, aquí está. Vale, ahí está. Pim pam, pudimos parar. ¡Pum pam 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 pam! ¡Ale, loco! Venga, Yolo, Yolo, Yolo. Ahí está. Así se llena una tina. Entonces, ¿puedes subirte? ¿Puedes girar? ¿Estás con D? ¿Con A? ¿Y con A y D? ¿Vas hacia adelante? Luego... No sé cómo ir hacia atrás. Eso es lo malo. Supongo que tienes que girar todo. Y luego ir adelante Si no Para ir hacia atrás no puedes indicarle Que quieres ir atrás No, no puedes Es que que bonito Este barquito, mira Mira, o sea, mírenme Es que me voy a tomar una foto Ahí está En cualquier momento sale la notificación Está bonito Está bonito Te sales con espacio Y pues, bueno Básicamente, pues, es creativo No sé, a ver ¿Hay mucho límite aquí? ¡No! Chucha, me caí Vale, puedes romper la bedrock Aún, seguramente lo parcharán Pero, pues Puedes romper la bedrock ¿Y qué tanto puedes bajar? O sea, puedes ver Me acuerdo que a veces puedes ver el mundo Vale, no puedes Mierda, me fue el menú Bueno En fin Eso es básicamente Lo que trae ahorita la beta de Minecraft Después puedes hacer los realms Que aún no están próximamente Puedes crear un servidor Con un nombre Con una dirección IP Que supongo que será Tu dirección IP Que obviamente no lo voy a poner El puerto Esto supongo que es algo del modem Y nada Pues eso es todo Opciones Hay algunas opciones En nombre No lo puedes cambiar Es tu perfil El volumen del sonido Que no se está escuchando nada Espero que ustedes lo escuchen Porque yo no oí nada La música La dificultad Vista en tercera persona Igual le puedes dar F5 Si quieres Si quieres En el servidor local Esto no le da mucho sentido Ahorita Flexibilidad Surdos Supongo que será No sé Teclado No sé Para surdos Controles divididos Tamaño de la cruz Saltar automáticamente Distribución del teclado A ver Q E Ok QWERTY Ok No sé Le doy click y no Pero no puedo cambiar No sé Tengo que probar eso Eh Dificultad Ok Esto es igual a Su brillo Renderizado Sofisticado Cielos hermosos Le quité Los gráficos Sofisticados Porque me iba bastante Mal Pero bueno amigos Es todo Uno En fin Espero que les haya gustado Amigos Este Comentenme por favor Como les ha ido Este minecraft La beta de minecraft Si ustedes la pueden descargar Y tal Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Adios